como las que hemos tenido en julio, pero hemos empezado esto. Vamos con el meteo trivial, que la semana pasada planteábamos una pregunta más bien de tipo climatológico, y esa era la respuesta. Precisamente, el niño, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Si meteorológico o climatológico? Pues es algo climatológico. Esto quiere decir que es más a nivel global, de una zona muy extensa del planeta, no es algo muy concreto, meteorológicamente hablando, tanto en el espacio como en el tiempo. Así que vamos a dar unos matices, porque este fenómeno es algo complejo de explicar, más que nada porque, a pesar de que se sepa en qué consiste, abarca tan grande escala de espacio y de tiempo, pues que no es muy fácil de dar detalles y tampoco hay que meterse tanto en profundidad, pero vamos a dar unos matices. Vamos a empezar recordando cuáles son las condiciones normales en el Océano Pacífico, que es dónde surge este fenómeno del niño. Aquí tenemos el continente americano y aquí tenemos las costas de Asia y de Australia. Normalmente, un año que no tengamos el niño, que es lo que ocurre normalmente, en las costas del Pacífico, en las costas más orientales, en las costas de Sudamérica, el agua está muy fría. Y, sin embargo, en las costas de Asia y de Australia, el agua está mucho más cálida, las temperaturas son más cálidas. Ya sabemos que las condiciones de los océanos y de la atmósfera están muy conectadas, eso influye en el tiempo y en el clima. Por eso, normalmente, esta zona del planeta es una zona más húmeda, tenemos lluvias más persistentes, lluvias más regulares, los mozones, ya lo saben ustedes, y, sin embargo, en las costas del oeste de Sudamérica tenemos desiertos en las costas porque el tiempo es mucho más seco. Ahora bien, tenemos una ocurrencia del niño, imagínense, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, en este momento de 2015, 2014, 2015, y lo que consiste es que se invierten las condiciones del Pacífico, de esta zona del Pacífico. Se vuelven las aguas cálidas, todas esas aguas empiezan a ganar temperatura, y, sin embargo, en la parte este, el agua se vuelve más fría. Pues esto tiene consecuencias, evidentemente, porque si cambian las condiciones de los océanos, pues cambian también las condiciones del clima. Así que con esto lo que tenemos ahora mismo, que estamos viendo en muchas noticias, es que tenemos tormentas e inundaciones en los países que están en esas costas de América, y, sin embargo, el tiempo está mucho más seco en las costas de Australia y de Asia, escasez de lluvias. Por eso es una alteración climática. ¿Cuánto puede durar? Pues puede durar entre 4 meses y 18. Por eso, luego afecta a otras zonas del planeta. Ya lo saben, que las condiciones atmosféricas del planeta se encuentran muy relacionadas, y ponemos algunos ejemplos, que afecta al clima, afecta al tiempo, se vuelve seco en algunas zonas de India, también hacia el centro de América, cálido y seco, y, sin embargo, mucho más frío y seco.